empecemos hola que tal amantes del campo soy Luis Vargas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de abejas sin aguijón he estado leyendo todos sus comentarios y me encuentro muy muy agradecido con ellos por eso en esta ocasión les traigo un video que grabamos hace un año de un trasiego de caja rústica a colmenas tecnificadas modelo impa para abeja angelita o tetragonica angustula a como se le llama por su nombre científico en el video anterior estuvimos hablando acerca de las colmenas modelo impa y si no lo has visto te dejo el video por acá arriba para que puedas irlo a ver y luego regreses a este video y podamos trabajar con colmenas tecnificadas que nos van a permitir una mejor termorregulación y un manejo adecuado de las colmenas punto número uno extraer el nido de las abejas que se encuentra dentro del involucro sin dañar los potes de miel y los potes de polen lo que hacemos es despegar el involucro que es esta parte que rodea el panal de las abejas con la ayuda de un cuchillo lo vamos despegando con cuidado eso que miren ahí chicloso se llama propóleo tiene muchas características benéficas para la salud muchas vitaminas al igual que el polen y la miel vamos despegando vamos despegando punto número dos revisar donde se encuentra la abeja reina y devolver a la colmena la cera y el propóleo acaba de decir que esto solo lo hacemos en verano en invierno no se podría hacer porque la cría se muere por las temperaturas y somos más susceptibles a ataques de mosca fórida por ahí debe estar la reina vamos a ver si la encontramos para que la miren como podemos ver tenemos mucha mucha postura ok quiero comentarle algo esta celda que miran aquí que tiene un tamaño superior al resto de la celda es una celda de princesa de ahí van a ser una princesita y luego se va a convertir en una futura reina no miro a la reina en este panal bueno no importa no vamos a seguir perturbando entonces lo que vamos a hacer es meterlo directamente a la base después de eso vamos a colocar esta caja de esta manera y esto que es propóleo se lo vamos a dejar por ahí para que ellas con esto sellan sellan las esquinas sellan la caja esta algo chicloso por la temperatura esta algo caliente después de eso quiero ver si en esta parte de acá en esta parte de acá estará la reina no quiero dejar a la reina perdida aunque no creo debe estar ahí en el nido bueno vamos a terminar este trabajito en ese hoyo que miran en la parte de arriba es un hoyo de ventilación lo sellamos con teipa y ya luego lo van a lo van a llenar de de jodo propóleo y ya con eso van a tener un sistema de ventilación que les va a permitir autorregular la colmena le colocamos estos plásticos para que no nos peguen la tapa para que no nos peguen la tapa con la parte de abajo y procedemos a enteipar cualquier orificio para que no nos ataque la mosca fórea la mosca fórea es una mosca que se mueve mucho y que siempre anda buscando por donde entrar para eso para eso es el uso de la teipa le echamos suficiente suficiente teipa venden algunas teipas que son más gruesas yo en este caso solo tengo estas por el momento igual hacemos con la primera con la primera con el nido la parte de abajo se llama el nido después vendría una segunda caja que le vamos a llamar sobre nido pero eso lo van a ver en los siguientes videos en los próximos días que sigamos trabajando esta colmena donde le vamos a devolver polen donde le vamos a devolver miel en caso de que la miel la logremos extraer sin dañarla aunque ahorita estamos en verano y la floración aquí en Nicaragua está hay demasiada floración y y eso nos permite que la abeja esté trabajando y que no se nos vaya a morir en invierno les repito no es recomendable hacer estos trasiegos y la vamos a colocar en el mismo sitio donde la teníamos punto número 3 devolver la colmena a su sitio para que las abejas obreras puedan ingresar a su nuevo hogar y la colmena no se nos debilite y de esta manera no suframos ataques de depredadores como son la mosca fóride y las hormigas entonces ahora procedemos a devolver la caja al sitio donde estaba vamos a colocarla por acá y vamos a hacer vamos a colocar lo que es la piquera que tenían antiguamente vamos a hacer una bolita y se la vamos a colocar donde va a ser la nueva piquera para que ellas tengan referencia entonces ahí podemos ver como las ovejas que andan en el campo y todas las que se salieron de la caja comienzan a entrar a su nueva casa ya luego las vamos a trasladar a un meliponario que vamos a ubicar en ciertos puntos y pues así tenemos ese tipo de abejas si nuestro si esta miel estuviera dentro de un sistema tecnificado nosotros solo tendríamos que que traer la caja de la alza mielera sin necesidad de dañarle todo el panal como lo estamos haciendo ahorita que estamos haciendo el traslado a un sistema ya tecnificado un modelo impa entonces esa es una de las ventajas de tener este tipo de caja que este tipo de caja que después va a llevar un sobre nido una alza mielera una segunda tercera alza mielera nos permite a nosotros solo tocar las alzas mieleras y dejarles trabajar el nido y el sobre nido sin dañarlo entonces aquí tenemos aquí tenemos la miel vamos a dejarla por aquí como pueden ver esta es una centrífuga una extractora de miel que yo conseguí realmente esto de una es una secadora de de repollo con esa secadora de repollo uno uno logra extraer con facilidad esta miel porque hace el trabajo de centrifugado y podemos ver las grandes cantidades de miel que tiene esta colmena hace como hace dos días hicimos un un trasiego de esto es polen nada de esto se le puede devolver a las abejas por el momento porque si no nos atacaría la mosca fórida todo esto esto es polen eso era miel todos los chiclosos que miraron era esto es propóleo propóleo como les decía la colmena que trasladamos hace dos días que es otra parecida a esta ya está llena de miel eso nos indica que que la flor en el campo está muy buena son épocas ideales idóneas para el trasiego de las abejas vamos a recordar lo que hemos hecho para que tú puedas aplicarlo también y obtener estos resultados y enseñar a otros acerca de la meliponicultura en primer lugar lo que hemos hecho es traer el nido de las abejas con el mayor cuidado posible sin dañar los potes de miel y sin impregnar con miel y polen el involucro o las celdas de la colmena para no correr el riesgo de ser atacados por la mosca fórida en segundo lugar lo que hemos hecho es revisar donde se encuentra la abeja reina o si la colmena tiene celda real que nos garantice que la colmena va a vivir y en tercer lugar incluso el más importante es devolver la colmena a su sitio original para que las abejas que andan en el campo pecoreando puedan ingresar nuevamente a su nueva caja y las abejas que quedaron perdidas por el trasiego también puedan fortalecer la colmena para los que todavía no tienen sus colmenas y les gustaría aprender cómo capturarla nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por todo si no te has suscrito a mi canal te pido que por favor te suscribas activen la campanita nos vemos